El Ministerio de Trabajo afina detalles ante la inminencia de una nueva ronda de consejos de salarios que comenzará a gestarse a fines del mes próximo. El primer dato es que vamos a trabajar sobre la base del mantenimiento del salario real, naturalmente. El salario de los trabajadores debe acompañar la evolución de la economía. La economía uruguaya va a crecer en este año 2012, por tanto el salario debe acompañar este crecimiento. Estamos pensando la necesidad de establecer normas que de alguna manera establezcan un incremento fijo asociado al crecimiento del producto global y también un porcentaje que puede ser evaluado como un elemento porcentaje por desempeño, digamos, que pueda ser acordado a nivel de rama de actividad en función de la evolución y crecimiento de esa rama de actividad. Nos parece que esto es lo más adecuado, previendo además mecanismos que nos pongan a cubierto de situaciones de caída de la actividad o de crecimiento de la actividad, ¿verdad?